Hola a todos bienvenidos al canal de una instrucción te traigo este vídeo tutorial de cómo quitar o agregar el botón de encendido en la pantalla de bloqueo de Windows 11 Antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones Si ustedes no quieren que les aparezca el botón de encendido al momento de iniciar sesión o en la pantalla de bloqueo lo podemos hacer de la siguiente manera Ya estando aquí en Windows vamos a buscar lo siguiente, nos vamos a ejecutar y ponemos secpool.msc que vamos a abrir lo que son las directivas de seguridad local Luego de aquí nos vamos a donde dice directivas locales y luego nos vamos a opciones de seguridad y nos vamos a buscar esta política Que dice apagado, permitir apagar el sistema sin tener que iniciar sesión Entonces le damos doble clic y le damos en deshabilitar, le damos a aplicar y le damos a aceptar A ver vamos a cerrar sesión Y si buscamos aquí en la pantalla de bloqueo o de inicio de sesión vemos que ya no nos muestra el botón de apagado Entonces de esta manera lo podemos quitar Si lo queremos volver a activar Habilitamos, aplicamos, aceptamos La otra forma es entrando al registro Nos vamos a ejecutar y ponemos reedit y nos vamos a la siguiente ruta Local machine Software Microsoft Luego de aquí nos vamos a Windows Current version Policies System Aquí en System buscamos el siguiente valor Dicen Shutdown Load Logon Le damos doble clic Y aquí deben de cambiarlo a cero Ya que el uno hace que te lo muestre y el cero hace que te lo quite Entonces ustedes le dan a aceptar Cierran Y deben de reiniciar el equipo Y ya al momento de que inician sesión O está la pantalla de bloqueo Ya no les va a mostrar el botón de apagado o reinicio Ok, entonces con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte La de like Comenta La de click Y la campanita Para que recibas todas las notificaciones Nos vemos Hasta la próxima